Hola, para todos los que ha seguido los vídeos, repara tú mismo. En este vídeo voy a mostraros la diferencia entre el voltaje de flotación y el voltaje efectivo, que son diferentes, varían de uno al otro una serie de voltios, en dos alimentadores de taladros de batería, taladros de este tipo. Por ejemplo, si nos basamos en el voltaje que pone en la carcasa del alimentador, vemos que en la carcasa de uno pone 17 voltios, aquí lo tenemos, y en la carcasa del otro tenemos 24 voltios. Vamos a ver, vamos a realizar unas medidas y vamos a ver la diferencia entre el voltaje efectivo y el voltaje de flotación. Empezaremos con el de 17. El de 17 lo conectamos a alimentación, ponemos el polímetro en la escala de voltios, usaremos por ejemplo, como es de 17, nos va a medir algo más, la escala de 200, ya que la de 20 se nos quedará corta. Y midiendo en su terminal de salida, tenemos negativo en la chapa, positivo en la punta, nos lo indica de todas maneras al transformador. Tenemos un voltaje de flotación de 28,3 voltios, cuando realmente tocaría que tuviéramos 17 voltios. Para saber realmente el voltaje efectivo del transformador, debemos aplicarle una carga. Ahora, en el momento que apliquemos una carga, vamos a saber realmente qué voltaje está sacando el mismo, el real. Hecho un circuito serie con dos bombillas, ya que no tenía una bombilla de 24 voltios a mano, y conectamos. Terminal negativo y terminal positivo. Las bombillas se encienden ligeramente, ya que el transformador, el alimentador, no tiene potencia para encenderlas al 100%. Y el voltaje de 28,8, o perdón, 28,1, como veis, al aplicarle una carga se queda en 19,4. Que no son, de todas formas, los 17 voltios que nos está marcando la carcasa del aparato. Por lo tanto, ojo, cuando utilicéis este tipo de alimentadores, que los cambiéis de un aparato por otro, ya que vamos a tener el voltaje de flotación, que va a ser más elevado, el voltaje que marca el aparato, la carcasa, y el voltaje real que vamos a medir. Que, como veis, en este caso, son dos voltios y algo superior a lo que marca la carcasa del aparato. Vamos a comparar con el otro. En el otro, recorremos que teníamos 24 voltios. Medimos lo que tenemos en su conector de salida. Y los 24 voltios se convierten en 34,5 voltios. Esto nos puede inducir a pensar de que el alimentador está averiado. No es normal que saque tanta alimentación, sigue cierto, pero bueno, en el momento que le apliquemos una carga, veremos cómo el voltaje de alimentación se va a reducir. Conectamos el circuito de bombillas y los 34,2 voltios quedan convertidos en 24,4. Para ser un alimentador de 24 voltios. Por lo tanto, en este caso, este alimentador sí que es muchísimo más preciso, más fiable, lo que pone la pegatina del frontal, que no este otro, que tenemos una desviación de 2 voltios, de lo que pone a lo que realmente es el voltaje efectivo que estamos midiendo. Ya digo que para según que aparatos no hay ningún problema, pero para otros una diferencia de varios voltios sí que puede afectar. Pues nada, ya sabéis que los alimentadores de este tipo, por ejemplo, de taladros de mano, de recargadores de taladros, el voltaje que sacan con el voltaje que aparece en la pegatina tiene una desviación. Debéis diferenciar el voltaje efectivo del voltaje de flotación que tienen los mismos. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os sirva de ayuda para diferenciar el voltaje de flotación con el voltaje real y que sigáis visitando la página web de los vídeos para tú mismo. Os espero en otros videotutoriales.